Hola a todos, bienvenidos a Sandra Sirius Vlogs Hoy es lunes, así que vamos a aprovechar para ir a ver qué sacaron de nuevo en Ross & TJ Maxx Al menos en las tiendas que tengo aquí cercana a la casa He notado que los lunes a esos de las 10, 11 de la mañana es el mejor momento para ir Porque ya pasó la locura de fin de semana Y los que trabajan allí en la mañana aprovechan para reponer la mercancía De todas formas, si estás aquí de visita en Miami o si vives aquí Averigua con tu tienda más cercana, con algún empleado que te quiera pasar las mieles Y le preguntas cuál es el mejor horario para ir y cuál es el mejor día para ir Que por cierto, en el video anterior que subí de Ross Hubo como dos muchachitas que me comentaron que trabajaban en tiendas Ross Así que si esas mismas muchachitas o otras nuevas que estén viendo este video Quieren dejar algunos tips, consejos aquí Pues bienvenidos sean Porque nada, como ir a esas tiendas a comprar artículos de marcas a precios baratos Ok, entonces antes de irnos rapidito porque sé que me van a estar preguntando Es que muchos de los que están aquí en este canal les gusta el tema del maquillaje Déjenme hecho en los comentarios si ustedes son como yo Que cuando van a ir a las tiendas quieren estar cómodos Y algo después les muestro el outfit Pero esto es un pullover Que te lo tiras por arriba un pullover vestido Un par de tenis Y les voy a contar rapidito el maquillaje que me hice Que es la cosa más simple del universo Me eché este polvito en el área de la ojera Que esta marca la descubrí hace poquito Me lo compré en Target Y es un dupe perfecto para el de Charlotte Tilbury Que es súper famoso ese polvito Lo tengo aquí también para mostrárselo Wow, esto es lo máximo caballero Bueno, fíjense si le he dado duro que miren Ya se está acabando Este cuesta un ojo a la cara Cuesta como 30 dólares si no recuerdo mal Y este lo pagué como en 12 Si no recuerdo mal Creo que si 12 o 13 dólares Incluso trae más cantidad Este trae 10 gramos Le he dado duro a este también Con una esponjita de estas Que las compras en Shein Creo que por un paquetico como de 10 Pagué como un dólar Es bien poquito Lo que hago es que agarro así Tintín Y me lo pongo aquí En el área de la ojera Pues nada más para quitar Lo ojeroso Iluminar también Porque es un polvo casi blanco Ilumina muchísimo Y fíjense se lo juro No me echa ni correctón Este es el polvito y ya Después me puse un rubor Que al inicio estaba reacia A usar la técnica de ponerse el rubor aquí Y ahora me encanta Porque de verdad que te haces este maquillaje en un 2x3 Ven que trae también iluminador y rubor Este es de Hourglass Me encantan los productos que cumplen varias funciones Porque con esto te estás echando el rubor Y te estás iluminando al mismo tiempo el pómulo Entonces me lo pongo aquí Ven Y lo subo aquí encima del ojo Y me hice prácticamente también el maquillaje del ojo En un 2x3 Miren esto A ver, es que esto no es un súper maquillaje Sino más bien Como que darle un poquito de color al rostro Y no vernos así tan acabados de levantar Después Me retoqué las cejas Desgraciadamente Este sí es un paso para mí Imprescindible y obligatorio Porque mis cejas están súper finitas ya Con la edad Todos los pelitos se te van cayendo Así que si eres joven No te saques mucho la ceja Porque después te vas a arrepentir En mi época de juventud Se usaba mucho la ceja finita Y yo me sacaba Y me sacaba los pelos Y ya después hay un momento En que no te salen más pelos nuevos Entonces Como que hay que tener cuidado con eso Con las modas Con las modas Que después tú no puedes revertir A ver qué más me eché Ah me eché máscara de pestaña Que me puse esto de aquí De Real Magnetic De Benefit Ah no les mostré Pero el lapicito de las cejas Es de Too Faced Hay que abierto los empaques de Too Faced Por favor Trae por una esquina El lapicito Y por el otro La brochita para difuminar Y ya caballero Para terminar Me puse este labial Que es casi un bálsamo Ay se me está acabando Miren No le queda nada ya Este me lo compré en Tailandia Oh my god Creo que es coreano Pero no estoy segura Es esta marca Que se llama Cezane Una cosa Marroncito Pero con su poquito de rosa Un maquillaje súper simple Déjenme acercarlo Miren esto Un maquillaje bien bien simple Y nos vamos ya Para la tienda A ver qué encontramos Cazando ofertas Y lo primero que hago Al entrar a Ross Es ver las carteras Que están amarradas Sí Estas están amarradas Porque parece La gente se la lleva Con facilidad O también Porque son Las que más caras Cuestan Aquí de nuevo Así estoy viendo Nada más Esta Que nunca había visto Esta marca Pero creo que a la gente Le gusta mucho Miren Tienen una Kate Spade Y tienen esta De Calvin Klein Y esta de Michael Kors Las estoy mirando Por arribita Porque en el video anterior Muchas de estas carteras Las vimos Una de Ralph Lauren No lo puedo creer 99,99 100 dólares Por esta cartera Esta sí se ve High-end Michael Kors Calvin Klein De KNI Déjenme dicho En los comentarios Si hay alguna De estas que les guste Miren qué bonita Esta de Michael Kors Y esta mochila De Calvin Klein También está bien bonita Aquí casi todo está De los 100 dólares Para arriba Esta de Michael Kors También está bonito Y miren este maletín De Tommy Dice ahí ¿No? A 289 ¿What? Mochila de Michael Kors A 119 Miren esta carterita A 69,99 Esta es más pequeña Y es de esta marca Que nunca la había visto Pero está espectacular Se siente de gran calidad Y por dentro Es roja Miren esta de Kate Spade Pequeñita Esta la vimos ahorita A 99,99 Y esta roja Es un espectáculo También a 89,99 Y aquí estamos En la parte De las carteras Que no están amarradas Miren esta de Guess Grandota para viajar Ay para viajar Miren esta 37,99 Nada mal Muy bonita Y en esta parte De la tienda Organizan las carteras Por color Estas de Guess Me tienen loca Están muy muy bonitas Esta enloquecí Porque a mí me encanta El brillabril Y por 24,99 Pero qué va Si el celular No me cabe La cartera No me la compro Porque una cartera Bonita pero inútil No Pero esta estaba Espectacular Miren esta Guess Qué bonita Por favor Vayan dejando dicho En los comentarios Ahí si ven algo Que les interese Que les guste Miren esta de Aldo Uh por aquí Estoy caminando rápido Porque en fin Es que lo que hay es mucho Si no me voy a meter Una hora dentro de la tienda Miren esta de Doom Tampoco conocí esa marca Esta dorada de Aldo Me quitó el sueño Por favor No esta plateada De esta marca Que no conozco JW Miren qué bonita por dentro Se siente de gran calidad Y este tipo de material Está muy trendy Ahora Y por $19.99 Se va conmigo Jijiji Esta negra Es chiquita Bien pequeña Qué bonita Y por dentro es roja Por $14.99 Nada más La veo A muy buen precio Y tiene la cadenita Esta de Guess Es una preciosidad también Esta con bling bling Hace rato que ya La venimos viendo $15.99 No sé por qué La gente no la compra Tiene esta cadenita Y tiene doble asa Esta mochila También está preciosa Díganme algo De esta carterita Por $10.99 Nada más Y de piel vegana Y miren la correa Qué bonita Ok Aquí nos vamos Para la parte de los zapatos A ver qué encontramos De nuevo hoy Oh my god Miren estos tenisitos De Guess Miren estos de Puma Estas chancleticas Oh my god Qué bonita Miren estas también Qué bonitas Los precios aquí están Súper buenos Fila Este color naranja Está What? $19.99 Estos de brillitos Están preciosos Estas chancleticas De Guess Blancas Por favor Estas otras De bling bling A mí Mátenme con el Brilla brilla What? Estas plataformas Están bien bonitas También Y estas de Guess Muy bonitas Uy Estas con perlas Por favor Y el color Estas también Estas también están Estas también están Muy bonitas Por $17.99 Estas plateadas Oh my god Miren estas Qué bonitas Por favor A $9.99 Me recuerdan un poquito A Valentino Estas también están Muy bonitas Es que me encantan Las cosas que brillan Díganme algo De estos zapatos De Vince Camuto Oh my god Qué bonitos Chancleticas De Guess Miren estas reducidas A $9.99 Estas plataformas Rosadas Díganme algo De estos tenis Oh my god Estos son de la Nike Puede ser Wow Se sienten bien cómodos Y de calidad De hecho Cuestan $39.99 Y costaban antes $100 Miren estos otros De Vince Camuto Por favor Rosados Pero si están Un poquito maltratados Estos rojos Con las flores Así Muy bonitos También Estas chancletitas Negras Uy Estos zapatos De Calvin Klein De señora Están bonitos también Olivia What? Nunca había visto Esta marca Morí Con estos zapaticos Que me recuerdan Los zapatos De Cenicienta De Cristal De hecho Es una colaboración Con Disney Estos zapatos $24.99 Estas chancleticas Regresé a por ellas Porque Sí Dije Se van para mi carrito Y estas también Por $10.99 Por favor Miren Hoy ando con los tenis Que nos compramos En el video anterior De Ross ¿Se acuerdan? Miren Estas chancleticas El color Me fascinó Y al lado Estaban estas Que también las agarré Porque por $10.99 Y estas otras Que sí son Completamente de goma Para andar dentro De la casa Las veo espectacular Por $4.99 Nada más Y aquí les estoy dando Un recorrido Por todas las partes De las chancleticas Para que vean Qué variedad Aquí casi todo cuesta Entre $10 y $15 Aquí estoy en la parte De los perfumes Por favor Yo no sé nada De perfumes Así que déjenme Dicho en los comentarios Si ven alguno Que ustedes saben Que la fragancia Está espectacular Y que quieren que yo pruebe Tienen Carbín Klein Tienen Paris Hilton Tienen Juicy Tienen Oscar de la Renta Yo ahora comencé A hacer una colección De mini perfumes Lo que estoy comprando Son perfumes miniatura Porque me parece tan bonito Pero no soy de usar Muchos perfumes Me lo echo solo Cuando tengo un evento O una salida especial Así que díganme Por aquí en los comentarios Miren Calvin Klein Si alguno de estos Vale la pena comprarlos Coach Guess Tienen mucha variedad De perfumes Por Dios Coach de nuevo Más de Guess Ok aquí estamos En la parte de los maquillajes Que me pidieron mucho En el videíto anterior Que les mostrar también maquillaje Yo siento que no tienen Tanta, tanta, tanta Variedad de maquillaje En Ross Pero estos que son De alta gama Si los tienen metidos En cajitas transparentes Y veo que tienen mucho Too Faced Jacqueline Tienen esto que dice Moon Crystal Esta también es de Too Faced Una mini paleta Dios mío Morí cuando vi Esta máscara de pestañas De It Cosmetics Porque es una de mis Máscaras de pestañas favoritas Bronceador de Too Faced Más de Jacqueline Hill Paleta Esta brocha De It Cosmetics Si la ven La agarran por favor Por $15.99 No lo puedo creer Estas brochas son carísimas Y tienen tremenda calidad Tienen Smashbox Tienen Hourglass What? Tienen corrector De Too Faced Este corrector También es buenísimo Porque $14.99 Y aquí me fui Para la parte de decoración Porque también me pidieron Mucho que les mostrara Esta área de la tienda Miren este cuadrito A $7.99 De Hello Kitty Y sus amigos De Chanel Oh my god Miren este Que parece un dibujo Está precioso $11.99 Este otro también está postmoderno Estos también Que tienen aplicaciones doradas Y tienen como pinceladas Están muy bonitos Este a $12.99 Por naturaleza muerta Y bueno Aquí ya estamos viendo Los jarrones Que también me parecen Espectaculares Miren este Y tienen buen peso $7.99 Está regalado Miren este Que grande Es que una decoración Así tú la pones En una mesa Y no tienes que poner Nada más Porque está tan grande Y viste tanto Por aquí tienen Estos jarrones También que son una belleza Si te gusta este tipo De decoración así Esto es un organizador Está bien bonito También Escultura Esta piedra No le digo lo que pesa Yo creo que esto Es una matista Puede ser Ay yo no sé Mucho de piedra Pero por $29.99 La veo a buen precio Porque está bien peculiar Díganme algo De esta mano Que sostiene una flor Y en la flor Puedes poner una vela Por $8.99 Nada más Está bien bonita Elefante Oh my god Aquí encontré Estos Para vestir la mesa Nosotros decimos Doyle Hola primavera Y cuando vi Este de flores Que tiene piedritas También y perlitas No me pude resistir Que bonito Por $12.99 Y trae 4 Este se va para el carrito Sí o sí Y por aquí estoy Dando una vueltecita Por el área de las tazas Ay me encanta ver tazas Miren que bonita Esta Toda kawaii Esta también está preciosa Y todas están Por $3.99 Están regaladas Miren esta que trae Hasta su cuchara What? Rise and shine Y esta que es Muñequito Mulan Puede ser Uy que bonito Con los gatitos También por $3.99 Todas estas Están por $3.99 Miren esta De las brats Con unos palitos Miren esta De Hello Kitty Está lindísima Por $6.99 Esta cuesta más Porque trae su tapa Y esto es un juego De tetera Con sus vasitos Para tomar el té Esta que bonita Con las pelotitas Así a relieve Preciosa Por $3.99 También Y aquí nos fuimos Para la parte De lo que son Las flores Plásticas Pero Están tan bien Hechas Porque no se sienten Tan plasticosas Y están bien bonitas Parecen de verdad Y esta con el vaso Así blanco La veo tan elegante Miren esta Qué bonito el color Por Dios Un rosa clarito Y esto es una mata De oliva De aceituna Por $39.99 También la veo A un buen precio Y miren esta Que es una mano Agarrando las rosas Están muy bonitas Son rosas No sé si son rosas Y aquí nos fuimos Para la parte De los pijamas Me encanta ver Los pijamas Es que como yo Paso la mayor parte Del tiempo en la casa Me gusta estar vestida Con un pijamita Bonito Y cómodo Y aquí siempre encuentro Pijamas espectaculares Miren qué bonito Este de bebé Con piedritas Este rosa Está bonito también $16.99 Porque trae La parte de arriba Y la parte de abajo Yo he encontrado En esta tienda Pijamas tan bonitos Que te los podrías poner Incluso para salir Fíjense como les digo Miren este de Juicy Por favor Con las piedritas Y este es delciopelo Y este es de satín Y trae tres pedazos Es decir que trae Pantalón short Y blusa Y por aquí tenemos La marca Og Por $14.99 Miren esto A ver Díganme si esto Ustedes no se lo podrían poner Para salir Miren qué pantalón Más cool Y bien pepillo Nosotros los cubanos Hacemos pepillo Cuando está la moda Y aquí me fui Para la parte de los top Que también me estuvieron pidiendo Mucho que les mostrara esta parte Aquí encuentras unos top Super baratos $4.99 Cuesta este Por favor Con estos cactus Playboy rosa Miren este Qué bonito Por favor Con una mariposa Con piedritas Este se va conmigo Para el carrito Porque por $4.99 Dios mío Y la telita se siente Bien rica Suavecita Seguimos y paramos No a ver Qué más hay por aquí Con manga Los hay sin manga Los hay de color plano Los hay con estampado Miren esto $5.99 Este yo siento Que es un básico Miren este de la Nike Para hacer ejercicio What Superman No este es Spiderman Lonnie No sé qué cosa Miren esto Esto es un juego Miren esto $4.99 Amo los vaqueros Ay qué cómico Por favor Miren más polovitos Blusitas Blanca Negra Naranja Beige Miren este Qué cool Be happy Sé feliz Oh Se acuerdan estos muñequitos Ay eso de cuando era niña Strawberry shark Sí señor Ay Dios mío Miren aquí Más y más Y más Estas filas son interminables De blusas Por Dios Esta de Barbie Es una belleza Me arrepentí no haberla agarrado Porque después cuando regresas No encuentras las mismas cosas Entonces cuando te guste algo Usted lléveselo Al momento Esta de rosa también está bien bonita Y aquí todo está Alrededor de los $7 $12 Máximo Miren qué bonita esta rosa Así Bien sencillita Otro básico Beige Miren esta Qué colores más encendidos What Por $9.99 Verde New York Arriba Mi inglés Coge mi inglés aquí Miren este también Muy kawaii Los Ángeles Coge Los Ángeles Spiderman Miren esta qué bonita Cherry Coke Ay qué bonitos los colores Por favor Esta de mariposita Un amarillo Otra de Barbie Por qué Por qué Por qué no me la llevé Oh my god Miren este Que trae una guitarra Dice Music Festival Ok esta me llamó la atención Porque trae las piedritas abajo Y todo lo que brilla Llama mi nombre Esta está en $14.99 Porque ya es un poquito más elaborada Malibú Miren estos verdes de aquí Esta también me llamó la atención Porque tiene la boca con lentejuela Por $5.99 está regalada Esta con el perrito Esta con estos muñequitos Super trendy también Gris En fin Lo que hay aquí es mucho Déjenme echar los comentarios Si ven algo que les guste Miren esta con el perrito Miren esta My Melody Qué bonita Y bien ancha Sí me encantan los pullovers Así bien anchotes Para combinarlo con un short O con un jeans Miren esta de aquí Que parecen como de deportista Puede ser de pelotero Ay no sé Lo que hay aquí es mucho Miren esta de Barbie Por favor También me arrepentí De no haberme la llevado $9.99 Y se ve fresquita Porque trae huequitos Too perfect for you Qué cómico Betty En fin Hay muchos pullovitos aquí Que tal vez la calidad No es lo máximo Pero por $6.00 Por $7.00 Por favor Miren esta $6.99 Y esto sí es una marca Que hace cosas de calidad Aeropostal Yo tengo pullovers de esa marca Que tienen 6, 7 años Ay esta me arrepentí también De no haberla cogido I don't care Ay qué cómico No me importa No me importa No me importa Hoy les estoy haciendo un voiceover Si podrán notar Porque ese día en la tienda Había un ruido Todas las alarmas Habían puesto de acuerdo Para pintar al mismo tiempo Miren estos top de rayita Morí con este también Y me arrepentí de no haberme la llegado Yo creo que eso Me recuerda un poco a Fendi Puede ser A la marca Fendi Por $7.99 Y rosa Cuando regresé al otro día Ya no estaba Obvio Entonces sí Cuando vean algo que les guste Agárrenlo Miren esa con la cruz Rosado Beige Miren este qué cómico Con Bob Esponja Blanco Gris Rosa Miren este Con encaje Súper bonito Estas blusitas me encantan Para ponérmelas Debajo de vestiditos Que son un poco escotados Y no quiero que se me vea El ajustador como tal Me pongo este tipo De top debajo Y viste Y queda bien bonito Miren este naranja Tiene un color espectacular Para el verano Miren esto Es que cómico Esto nosotros lo decimos Bajichupa No me pregunten por qué Miren este Qué bonito Con estas rosas Y esto es Un body Se amarra debajo Y esta blanca Es igual que la negra Ay papá Miren qué horario Más decente Para llegar a la casa Aquí tengo Todas las cositas Que compré en Ross Y aquí las cositas Que compré en TJ Maxx Y miren quién Vino a chismear Él todo Lo tiene con él Fíjate No vino a darme un besito A mí No Él vino directo A meter el José Contra la java Y no hay nada para ti Compadre No hay nada para ti Está bonito Sí Salúdalos ahí Saluda a todo el mundo Caballera Soy un perrito muy bueno Y me he puesto muy bien Que por cierto Me gusta también Siempre pasar por el área De las cosas para mascotas Sea en Ross Que en TJ Maxx Pero bueno Esa parte no se la firmé Porque no todos ustedes Tienen mascota Y no sabía Si iban a estar interesados Cuidado Cuidado Karim Español lente Ya voy a dejar Este videíto hasta aquí Pero obviamente Les estaré grabando Otro videíto Donde me pruebo Todas las cositas Para que las vean puestas Así que estén pendientes De ese videíto Que pronto lo estaré subiendo Recuerda regalarme Un like Si te gusta Este tipo de contenido Que es la forma Que tienes de hacerme Saber que sí Que te gusta Así que yo lo seguiré haciendo Y ya Se acabó Y bla 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 Les mando un besito Bien grande Y nos vemos en el próximo Vídeo Mua